Otra entrega del Ponketa, mi compadre Aquí estamos viendo Cómo aparecen autos de la nada, mira Mira qué interesante esto, mi compadre Como que dice, bueno, voy a aparecer Los de lejos Se puede más ver como Como el efecto así El efecto del generador de fotograma Y mira ahí, mira esa parte Que es como No sé si es un túnel La weá buena, conchetumar, me encanta Y al final son como GIF Son Sprite, weón Bueno, vamos a seguir con la Ponketación por mi compadre Vamos a explorar algunas cosas de acá Antes, ya, primero Eh, veamos qué hay Qué correos tenemos Mira ¿Quién es Chum? ¿Verdad? Nie, leer con atención Mira Hola Cadena La verdad es que estoy leyendo como parcialmente Es tu trabajo Cada cosa no más Ya, voy a explorar esto Mira, hay algo como ahí Como una revista interesante Siempre es interesante ver qué cosa hay Lo más que hay caleta de referencia Este dragóncillo Esta especie de prisma Un código Algo significará eso Una Parece Me tinca que es como un valor exagésimal Acá, ¿por dónde llego? Por allá Mira, esto es interesante ¿Por qué no? Potencia Bueno, yo me tomé un cafecito para hacer esta entrega Así que estamos a la par Una hora Y demás Y vamos a Tomar No, beber Nos vamos a jugar Eso Se ve interesante Pero no Acá es para dormir Nunca dormimos acá Ver la ropa Y acá Mirarse en el espejo Para que nos veamos el reflejo Y toda la hueá Ya, nos vamos a la chucha Vamos a seguir Vamos a salir de acá primero Ahí está el ¿Te imaginas ahí un piso Que hay que ir nomás Y entre cualquier culiado Y llegar ahí al tiro a la casa Una hueá buena Creo que eso pasa En algunos de estos De Estados Unidos Que no gasto mucho En verdad, hermano Bueno, vamos a seguir Con misiones Y esas cosas Quiero ver si Puedo avanzar Una misión Segunda Así que Me cargué esto Estamos bajando Y vamos Mi compadre Ah, ya no puedo hacer Doble salto Miras Acá no hay puertas Bueno ¿Qué hay por acá? A ver Muchas cosas más Que esto Asalto Pero vámonos A misiones Ya Luche Contra la ley Yanis Esta es primaria Vamos a un cargo Ya Quiero ver Después sí Y el psicópata Acá No hemos explorado mucho Vamos a hacer Distrito primero Ya Vamos acá A un kilo Verdad Este viaje rápido Si esto Acá viene Tiene por qué Y ahorramos tiempo Ya vamos a empezar A hacer su viaje ¿Ya? Bueno Esta entrega La estoy grabando Más congestionada Que la chucha Así que Tengo una nariz Toda más No bueno Nada Como que perdí el olfato Medido COVID De nuevo No, no sé Merda Pero Pero Sí No bueno Mucho Debo hacer El mismo Raspeado Hola niño Vamos Encargos Veraste Hola Chile Es un gato A ver Hay que matar Vean ¿Qué dice? Matarlo Ya Hay que matarlo Sin llamar la atención Entonces Vamos a hacerlo Ya No puedo entrar por acá Quiero ver ¿Qué es este local? Primero que tú Quiero ver ¿Por qué chingados Me echas las pinches narices Donde no te llaman? No dejo ver ¿Qué hay acá? Primero No quiero pelear con nada Vamos a sacar información Ya Perfecto Ya Déjeme ver Algunas cosas Nada más Ya Aclaro que acá estoy como Es hostil Aún no No me quieren atacar Porque estamos como Neutros ¿Cachai? Baño Estoy planando toda la zona Obviamente que si paso por allá Voy a dejar las barras Y está lleno de estos Fuleados Entonces Lo ideal es No llamar la atención A ver Quiero ver algo de acá Pero Déjenme ver La puerta Acción Oca Vamos Si podemos De arriba Quizá Entrar Ya Yo creo que sí A ver Vamos Vamos A ver Por acá ¿Vale? Voy a ver como llamo la atención de ahí, pues, voy a usarla, pues, voy a llevarme el cuerpo agachado, a ver. Ya, por lo que veo no, no puedo hacerlo. Vamos agarrando de nuevo. Vamos, veo otra entrada. Acá no podemos, no podemos movernos mucho, en verdad. Vamos a aprovechar de hackear esto. Siempre el último ya. Tu, tu, estoy viendo ese huevo. Tengo aquí un BD. No sé. Todo el agua me cambió. F, F, E9. Tengo un S. Deja, a ver si puedo movernos en vez de rápido. No puedo vivir. De algo. No puedo ir a la puerta sin cerro. Es que nos pillan, güey. No puedo definir nada. Ya estamos llenos de estos hueones, f- Toma. Voy a ver si me pillan Yo creo que no No creo No deberían, ¿cachai? Ya como que se dieron cuenta Vamos a ver Voy a guardar acá afuera Para no tener que haber tantas vueltas Vamos a probar algo Vamos a guardar acá Porque si no, no me ven ya ¿Qué pasó, compadre? Están alertados Están alertados, mi compadre No tengo la máquina ¿Era puerta por acá? Lo que veo, ¿no? Acá puedo entrar, ¿por qué, chai? Están como todos alterados, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces acá voy a tener que... Esto dice, eh, distraer, ¿no? No puedo hacerlo Tiene que entrar como por acá, ¿o no? Tanto pinche pedo para nada Tiene que estar por acá Está por acá Y después lo ocultamos por allá, ¿cachai? Como el padre, acá Ya, ya sé lo que hay que seguir Vamos a... Vamos a ver si puede Será el cubo, eh Lo dudo, pero... Pero no hay que ir acá Espero que nadie me vea Por lo que veo Oye, que se oculta ahí Así vuelve ¿Eh? ¡Eh! ¡¿Quién es? ¿Quién es aquí? ¿De dónde voy ya? ¡No! Vamos a hacer esto A ver, no está ahora Acá abrí Ya Guardamos De repente Pero weón Oh, hasta hay que sacarlo Eso lo ve Vamos a agachar Eso es 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 agachar Veamos Si no, me regreso un poco No Ahí sí Debería haber salido bien Gracias a ti Te llevamos rápido Muy bien Vamos con esa Vamos a ir por acá, hermano Acá Al lado Al lado, al lado Como tiene que ser Mira A ver Ese culo como que se huyó Un par de veces Acá, veamos Con un ponketa mini emo Veamos Que hay que hacer ahora Para la nueva misión De el padre O se parece un amigo Un amigo Como igual No tengo que contestar No tengo que contestar No te preocupes por la autorización No te preocupes por la autorización Piso 32 Piso 32 A la chucha No tardaba en nada, hermano Vamos a aprovechar de Voy a quedar Me mostró como algo Ahí hay que Esforzar Y amar Y acá Usar habilidad técnica Acá tenemos una ventaja Pero ojo Ah, muy bien Voy a tener que Agarrarme a Fierrazo Por lo que veo Mira NPC Para allá Viva Tiene que El No, me sigo hablando Ahí, Julia No, no me voy a pescar Ya Aquí hay un tema así Como el truck No hay nada como que Pueda como hacer ¿Cachai? No puedo ajustar la puerta porque me falta nivel Ya Me gustaba, ¿no? No, no sé Voy a ver si Weón, está lleno de concha de su madre, pues, weón Me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba. No hay nada que gustaba. No, me pillo Ya Evaluando todo esto Honestamente estoy cachando que va a ser Difícil, man Salo un sigilo Que mucho agua No, mira, ese ya me está viendo Agarramos esta Al tiro bajo Agacho Pero pueden verla Por lo menos cayó una Ah, me guardé justo ahí Pero justo, justo Ya no tengo vuelta atrás No te... ¿Por qué te paraste? No te voy Ya que se calmen Ah Si se culea como que no le importa No, no, nada De acuerdo, así que hay que agarrarlo Ahí Quédate ahí culea ¿Qué fue eso? Ese culea sigue ahí Hasta ahora No lo han pillado Ya Lo hemos hecho bien Tal Pero faltan dos más Cachai Pero faltan dos más Cachai Se culea esta vez ahora Eso Tengo que ver que no hay uno arriba Así Ahí mi compadre No, bien Pero lo casi Vamos a hacer algo Ya Lo típico Que el culea Arranos de vuelta Y vamos a aprovechar De... Uy, uu, uu, uu Vamos a aprovechar De hackearlo Ya Aprovechando Digo yo Yo solo partí Hermano Excelente Uno de los más pesados Vamos a este boom También Neutralizando Esta weán Mira La puerta Y ahora vamos A lo que nos queda Culeado ahí Por ver la tele Va a cagar Su jefe También va a cagar Nada de cachau Nada por más Quiero ver acá Algo No voy a correr Para no hacer bulla A ver No se ve de acá Ahí está el culea Vamos a ver Si puedo entrar Y hablar con él ¿Vachai? 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 Nolan Freak sent me F*** F*** I guess I could've seen that coming Loving father of hers The one she ran away from Can't even let it go now Asshole doesn't even know What went down Alright What happened Guns from 6th Street happened F***ing ambush We're coming back from a party With G-Chicks Pretty smashed They got us down On Berkeley Avenue I mean I was fast But They shot faster Trying to zero me God, Martha End of story You're here to do me too Do it Oh Just shoot straight this time Porque igual lo lamenta Bueno, se puede hacer la víctima Cachai 6th Street Why'd they want to wipe you I don't know Can't fucking stand Tinos Or maybe someone's got a beef with me, eh Big enough that he's got a higher extra iron Nolan, come on He wouldn't risk his little girl's life for you Martha wasn't supposed to be there And 6th Street, huh Knew I was headed that way She was like a firing squad So you tell me what happened Nobody's shooting anyone I believe you Huh? You heard right But you gotta skip town Skip? What? And leave her like this? She might be lying there full of tubes and shit But She's still my girl And if your girl pulls through You won't be any good to her dead Yeah Maybe Maybe you're right Yeah Yeah I'll go Hey, thanks You can leave here in peace My people won't give you any trouble De pelada Estoy viviendo, compadre Estoy viendo como a la cámara de la chica Bueno Aprovechando esto también Vamos a hackearlo Ah, tengo que llamar Es un llamado Este es fácil Uh El único No puedo traer por acá, también Uh Estoy viendo Uh Falta un F Va a tener que acá hacer un F Fallarlo Pero no sé si lo falle Me lo cague A ver ¿Sí? No sé Oh, cagué Ya, un F A uno que me lleve un F A ver Uh, no veo, no veo, no veo Acá Puta, ahí Pensaba que Mira Funciona, pero Acá hay una puerta que no se puede abrir Acá tampoco Los dos pulados están ahí tirados Quiero ver el tema del teléfono Ya, vale Que eso es porque estamos haciendo más misiones En ese caso Nos vamos, pues Hemos hecho dos misiones en sigilo De alguna forma Lo hemos podido hacer No hay tanto problema Una no nos salió Dos veces no nos salió En cada una Pero ya vamos cachando Como es la mecánica Ah, seguimos con mi compadre ¿Qué ha hecho mi compadre? ¿Me va a llamar a este compadre? Gustavo Gorda Está muerto Quedado por su propia madre Mira Esa es la historia ¿Qué ha hecho mi compadre? ¿Qué ha hecho mi compadre? No me digas No me digas El que revela sus secretos Erode su propia Cualidad y reputación Lo que es importante Es el resultado que pedí Es el resultado que recibí Subimos de nivel Mira Que hay un compadre Que igual a este Se duplicó Y creo que podemos subir Punto de habilidad Ya quiero ver Algunas cosas Si este nos pide 15 Este nos pide 15 también ¿Cuál es la que nos pide Esta? Vamos Ahí sí Ahora Lo bloqueamos más Esto Licencia para croma Esto Creo que le agregamos al tiro Bien Seguimos mi compadre Que conche tu madre Eres una chica Pensaba que era un chico Otro mensaje Veamos Que hay por acá cerca Salido otro Y ya que estamos acá A la vuelta de la esquina Vamos a hacer un curro Por acá No va hermano Venga que este está Por arriba Por eso me ha dicho Que me dé la vuelta Y bien arriba Y sube solo Ya Tengo que ir así De hecho Por allá Yo diría Vamos ¿Qué pasa? No ve за Ya Va a decir Un civil Oh, no quiero Oh, nada Pucha, qué pena Mi compadre Puta, me cambió la granada Mira Con inventario Porque me cambió la granada Ay, creo que tengo que cambiar esta Tenemos una mejor Mira, esta nos da 20 Y esta 26 Y acá Nada aún La cabecilla 6 No se diga más Y acá La tienes hackeo Y esta No se diga más Nada más potenciado Vamos Vamos ¿Qué más hay por acá? Y acá hay más encargos Hay harto encargos secundarios por acá cerca Acá tengo que Hacerlo Vamos a otro encargo secundario Pues compadre Estamos haciendo puro encargo secundario Deеко De Hacerlo todas las etiquetas y hay que robar la hora en que robo las cosas porque no es probable que los tengamos que infiltrar en una parte de puestos acabo de ver que hay una pirula mira vamos donde chucha nos vamos a meter ya va a estar censurada esta mierda es un prostíbulo por lo que veo vamos a copar mira o abro a charla apagar a su cabana Oh, pero esto es Son hombres Mira Claro, acá van a salir como Hayes Mira Ya Ya, era obvio que iba a estar ahí algo Eh, mira Eh, ya Hagamos esto rápido, veamos si es tu compadre No hay información A ver A ver A ver si nos saca algo De diálogo Y ahí le hablamos Ya, por lo que noté Esto es un postíbulo Hey Cuando me refiero a Hey No es despectivo No puedo venderlo, por favor Es así Por lo menos le he sacado un diálogo a mi compadre Muchas gracias Ya, entonces acá hay que entrar de alguna forma ¿Cachai? Hay que ver Más cámaras Por acá creo que viene cámara Esa Esa es el No sé quién chucha puede ser Pero vamos a marcarlo Seguridad Esto es para abrir La puerta de allá Pero no lo vamos a hacer Siendo la cámara Que está por acá Vamos a ver puertas Todo eso Toda la seguridad también La vamos a marcar Tiro hermano Marcado Y hay otra No puedo entrar por acá ¿Cachai? Está marcado Me marcado No, no te voy a Porque Chucha Pero ¿Dónde? Puta la wea Puta madre No entran para acá Hay que esperar Que baje la guardia Vamos a pescar Vamos a pescar nada De que no nos descubran No más O sea ya Van a estar alerta Pero Creo que no pasa nada La cámara por si Vamos a hacer guardado Por si acaso ya Vamos a ver la cámara Que está acá Pero weón ¿De dónde? ¿De dónde conchotumare? Weón Puta la wea Me tiró para afuera El juego Esta wea Para requerir edición Y partió después De que me detectaron Porque ni siquiera guardé ¿Qué pasa esa mierda? ¿Qué pasa esta wea? No voy Va Ah Conchetumare Weón Ah Bueno Todos los culiás Este no Este no va a salir Como yo quiero Nos hacieron Un civil La wea La wea Ah la wea Queríamos hacer Un sigilo Joder 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 A mí está Tengo todos los giles Hola patita Espera por acá, ojo Hay una gulia Puto Espero de haber llegado por acá La buena, la buena Y acá es porque se va Y ahora robar data No salió como queríamos De todas formas igual lo hicimos como tiene que ser Bien contada Entrará, no? No va a poder Quiero ver si acá podemos hacer algo Hacer algo Hacer algo Tengo los files del Dinky Twister Me alegro Y así debería Por el contrato se cerró Y la compensación está en su camino Amén La hacha cerrada toda esa guapo Buena loco ¿Qué van a hacer giles? No vamos Y casi me atropella Y me esquiva Puta no salió como querábamos Esperábamos Pero La hicimos Lo importante Ya, mira Acá Creo que ya llevamos 40 minutos Creo que la próxima entrega Vamos a hacer esta Y acá vamos a jugarlo en modo tercera versión Vamos a quedarnos cerca de ahí Sí, ya Hicimos tren cargo Y un curro Y el tercero no sale como la tula Ay, mi rock and roll Mira comando ese culeado po' weón Ay, me han llegado puro un mensaje A ver A lo mejor A lo mejor Se va a hacer trazado No me imagino No O sea, y acá hay que esperar me imagino Llama a Clay para empezar la carrera Ya, esto lo vamos a dejar Para la próxima entrega Ya Así que acá vamos a hacer nuestro guardado Manual Y Lo vamos a dejar hasta acá Y conchetumare voy a tener que unir esta En este caso Hay problemas que cuando tengo que unir videos Me consume tiempo Ejemplo Esta entrega Va a durar 42 minutos Unirlo en 4K Así sin tanta edición Va a echar Quizá una hora veinte Así que va a tener que hacerlo en un momento Donde No use el PC Toda esa ruta Bueno Nos despedimos Y nos vemos